Desde 1950 que existe la lista de los más buscados del FBI que es internacionalmente conocida y se basa en los criminales más peligrosos o los que tienen la mayor facilidad de ocultarse. Nació en marzo de 1950 luego de que un medio de prensa había solicitado la lista de los criminales más rudos para hacer un artículo en el International News Service. El artículo tuvo tan buena aceptación y publicidad que el FBI decidió crear la lista oficial de los más buscados que desde sus inicios tuvo 523 fugitivos de los cuales 488 fueron capturados y 160 gracias al público. La lista se va actualizando a medida que los fugitivos son capturados o ya no son considerados peligrosos o si el delito prescribió. Si un criminal lleva como fugitivo, por ejemplo, más de 20 años y su delito tenía una validez de 20 años esta persona ya no puede ser capturada y enjuiciada entonces se lo elimina de la lista de los más buscados. Según el FBI la lista no está en orden de más peligroso a menos peligroso sino que es de manera aleatoria. Osama Bin Laden llegó a estar en el top 10 en su momento así como también el primer fugitivo capturado gracias a internet en 1996 que fue Leslie Isben Roche, quien era un famoso ladrón de bancos que robó más de 2 millones de dólares en sus años de fugitivo. En 1996 una persona que entró a la web del FBI vio su foto, lo identificó y eso ayudó a capturar a Leslie en Guatemala siendo la primera persona capturada de esta lista gracias a internet. Hoy les presento a 3 de los 10 fugitivos más buscados por el FBI actualizado. Pero antes de empezar te invito a que te suscribas al canal, aprietes la campanita y me sigas en Instagram que estoy como arroba pol-landó. Quiero agradecer a mis Patreons que están mes a mes apoyándome así que si te querés unir podés ingresar a patreon.com barra pollandó. Además ya hay nuevo episodio en el podcast, descarga Spotify, Google Podcast o Anchor FM Búscame como Pollandó y escucha los capítulos habilitados. En el último hablamos de una pareja de youtubers que fingió un embarazo para conseguir vistas. Está bastante interesante así que les espero en el podcast. Dicho sea de paso, en estos días salió la noticia de una chica que había lamido un helado de una tienda, lamió el helado y luego dejó de nuevo en la heladera del supermercado y ahora ella se enfrenta a 20 años de prisión. Y vamos con el primer fugitivo. El 9 de agosto de 2016 una mujer llamada Sandy Lee, de 23 años, había desaparecido de manera misteriosa. Nadie sabía que había pasado con Sandy, su vehículo no había sido encontrado y no había pista alguna sobre su desaparición. La última vez que fue vista fue en ese mismo día en su trabajo. Al día siguiente, el 10 de agosto, otro joven había desaparecido. Él era Alejandro Rosales Castillo, de 17 años. Y en ese mismo día, una tercera persona desapareció. Una mujer en la misma zona. Ella tenía 19 años, llamada Amia Pfister. O sea que fueron estos tres en un transcurso de dos días. Alejandro Rosales Castillo, Amia Pfister y Sandy Lee Oli. Aunque las desapariciones habían sido denunciadas por sus respectivas familias, las autoridades rápidamente presumieron que estaban vinculadas porque los tres trabajaban juntos en el mismo restaurante llamado Show Mars Little Rock de la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte. Ninguno de los vehículos fueron encontrados y al parecer no había pistas oficiales que lleven a encontrar a los jóvenes. El sábado 13 de agosto ocurrieron dos cosas. Primero, el vehículo de Amia, la segunda mujer en desaparecer, fue encontrado abandonado en una zona cercana al restaurante. Lo segundo, la familia de Alejandro recibió una llamada de parte de su hijo, de él mismo de Alejandro. Él había dicho a su familia que Amia y él estaban bien, pero no sabían en dónde se encontraban. Esto llevó a la sospecha de que podrían haber sido secuestrados y obligados a realizar dicho llamado. Lo extraño es que Alejandro no mencionó a Sandy, que es la primera mujer en desaparecer. Acuérdense que todos ellos se conocían, trabajaban juntos. Unos días después, el vehículo de Sandy fue encontrado en una estación de buses en Arizona, pero sin rastros de ella. El tío de Sandy había declarado a la policía que en la noche del 9 de agosto, Sandy se tenía que encontrar con un amigo que le debía mil dólares, pero que nunca volvió de esa reunión. La declaración de su banco identificó que ella no depositó ningún dinero, sino que se registró que mil dólares más fueron sacados de su cuenta, lo cual no tenía sentido. Se especuló que probablemente Sandy había viajado a otro estado sin avisar a nadie, ya que su vehículo había sido encontrado en una estación de buses. Pero los familiares aseguraron que esto no era posible, no era normal en su carácter y además tenía muchos planes para los próximos días. Es como que no cuadraba. A medida que la investigación avanzaba, fueron descubriendo qué posiblemente habría pasado con los tres jóvenes. Una serie de mensajes de texto fueron encontrados a través del servidor de telefonía entre Sandy y Alejandro. En estos mensajes se confirmó que Alejandro era el que le debía el dinero a Sandy y se empezó a sospechar de que él podría haber estado involucrado. Básicamente se descubrió que Sandy y Alejandro habían tenido una relación sentimental en el pasado y que la nueva novia era Amia. Los tres desaparecidos estaban vinculados. Según declaraciones de la familia Rosales, Amia fue la que buscó a Alejandro en la noche anterior de la desaparición para encontrarse con Sandy y así pagarle el dinero que debían. No pasó mucho tiempo para declarar a Alejandro y a Amia como fugitivos buscados por la policía. En octubre de 2016, Amia se entregó a las autoridades y empezó a colaborar en la investigación. Según ella, luego de que hayan asesinado a Sandy y ocultado el cuerpo en una zona boscosa, tomaron un bus y se trasladaron a México. El cuerpo de Sandy fue encontrado en poco tiempo gracias a la colaboración de Amia. En el 2017, Alejandro Rosales Castillo entró a la lista de los fugitivos más buscados del FBI por ser altamente peligroso y posiblemente armado. Hay una recompensa de 100 mil dólares y se cree que podría estar en San Francisco de los Romo, en Aguascalientes, o en Pabellón de Arteaga, también en Aguascalientes. No se descarta que podría haber viajado a Guanajuato o a Veracruz. Así que si ustedes lo conocen, repórtenlo a las autoridades y podrían recibir 100 mil dólares de recompensa. Alejandro Rosales Castillo fue el último en ingresar a la lista de los 10 más buscados del FBI. Vamos a dos casos más que ya tienen un buen tiempo dentro de esta lista y son los casos más fascinantes a mi parecer. Yo a veces me pregunto, ¿cómo puede ser que estas personas estén escondidas por tanto tiempo sin que los investigadores supieran el paradero? Obviamente tiene que haber protección de un grupo de personas, pero en otros casos logran disfrazar su identidad, se hacen cirugías, cambian aspectos obvios de su cuerpo y logran vivir una vida normal sin que nadie sospechara nada, lo cual para mí también es bastante fascinante. ¿Te imaginas que tu compañero de cuarto, tu esposo o tu esposa, no sean lo que ellos dicen ser? Y en verdad son fugitivos del FBI. Este fugitivo está desaparecido por más de 18 años. Él se llama Robert William Fisher. Según vecinos, nadie se esperaba que Robert se convirtiera en uno de los criminales más buscados del FBI. Era carismático, parecía una buena persona. Mencionaron que hasta se tomaba el tiempo para ayudar a los más necesitados. Había sido bombero voluntario y hasta se dedicó a la cirugía y como terapeuta respiratorio, siempre con la misión de ayudar a otros. De verdad no sé si se dice terapeuta respiratorio, pero creo que esa es la palabra. Lo que ocurrió el 9 de abril del año 2001 fue una sorpresa para muchos que lo conocían. Pero otros que lo conocían de una manera mucho más personal tenían otra imagen de Robert. Un hombre solitario, maniático del control y bastante celoso de su esposa e hijos. En varias ocasiones inició peleas por el simple hecho de que otras personas se habían quejado por el comportamiento de sus hijos en público. Es importante mencionar que Robert era un hombre de 40 años en esa época, pero con un físico trabajado le encantaba acampar, cazar y pescar, lo cual hace que sea mucho más difícil de capturarlo porque en el caso de encontrarse en un bosque o en un desierto sería fácil para él sobrevivir. Y por eso también ingresó a la lista de los más buscados del FBI porque además de peligroso, es un hombre hábil. El 9 de abril del año 2001, las autoridades recibieron un llamado sobre una casa que se estaba incendiando. Luego de que los bomberos hayan apagado las llamas, se encontraron tres cuerpos sin vida adentro de esta casa. La mujer y sus dos hijos habían perdido la vida, no por el incendio, sino que porque todos tenían cortes profundos en el cuello y la mujer una marca en la cabeza que luego se descubrió era por un balazo. Pero no había rastros del padre, Robert William Fisher, ni del perro de la familia. Los investigadores luego analizaron que Robert habría quemado la casa para tratar de ocultar pistas. El motivo de este hecho fue que la pareja Fisher estaba pasando por un divorcio y era muy posible de que la custodia de los hijos, que eran pequeños, los iba a tener la madre. Esto disgustó a Robert y decidió cometer estos crímenes. También se mencionó bastante que el divorcio de los padres de Robert de cuando él era pequeño lo habría marcado bastante. Él se había prometido nunca divorciarse y psicólogos que trabajaron de cerca con las autoridades. En este caso mencionaron que este crimen pudo haber sido una manera en la mente de Robert de proteger a sus hijos. Obviamente estamos hablando de un tipo con problemas mentales que no analiza bien la situación sino que se puso a ver cómo él sufrió en su momento cuando era pequeño con el divorcio de sus padres y lo comparó en cómo se sentirían sus hijos con este divorcio. Y esto último lo hace inclusive mucho más peligroso. En la noche anterior del incendio los vecinos habían escuchado gritos que provenían de la casa de los Fischer pero nadie llamó a la policía. En poco tiempo se descubrieron más detalles de la relación de ambos. Robert había descubierto que su esposa Mary tenía un amante pero Robert también tenía una amante. La relación estaba completamente rota y las autoridades presumen que en esa misma noche Mary había decidido salir de la casa y fue cuando ocurrieron los asesinatos. Unos días después del hecho se descubrió gracias al movimiento de una tarjeta de crédito un video de la cámara de un cajero automático en las cercanías de la casa en Arizona fue en la noche del 9 de abril a eso de las 10.43 de la noche. Robert William Fischer aparecía sacando dinero y de fondo se podía ver la camioneta Toyota 4Runner de su esposa la cual utilizó para escaparse. Esa camioneta fue encontrada 10 días después en un bosque de Arizona llamado Tonto National Forest. Realmente tonto es el nombre. Tonto es el nombre del bosque. Aquí entra la parte más extraña de este fugitivo. El perro de la familia estaba vivo en la zona donde se encontró el vehículo y hay muchas teorías en torno a la decisión de Fischer de viajar con el perro. Se creía que podría ser para ayudarlo a sobrevivir en el inmenso bosque de Arizona o también porque le tenía mucho cariño al perro y no quería dejarlo en la casa con el incendio. La teoría que más se acerca a la realidad es que el perro le sirvió como alarma para cuando animales o personas se acercaran a la zona y así podría escaparse con tiempo. Ahora, el perro no lo siguió cuando se escapó lo cual es bastante raro. El perro se quedó en esa misma zona donde estaba la camioneta y no estaba atado. Muchos creen que Robert Fischer probablemente murió en alguna cueva del bosque porque tenía problemas en la espalda y necesitaba medicamentos y porque aunque él era conocido por ser un hombre aventurero y que le gustaba acampar la realidad es que sobrevivir en ese bosque era casi imposible por el extremo calor durante el día y el extremo frío en las noches. Sin los equipos necesarios no se podría sobrevivir en un lugar así. Obviamente que no se rechaza la hipótesis de que podría seguir con vida y logró escaparse a otro estado o inclusive a otro país por algo sigue después de más de 18 años en la lista de los más buscados del FBI. Hay una recompensa de 100 mil dólares para quien pueda ayudar a encontrarlo. Y el último caso también es uno de los que más me sorprendió y sigo esta historia desde hace mucho tiempo. Él es Jason Derek Brown. El FBI recibió muchas críticas por haberlo puesto en esta lista de los más buscados por el hecho de que el crimen que él cometió a pesar de ser terrible hay otros criminales que nunca fueron encontrados y que hicieron cosas más atroces. Pero el FBI siempre aseguró que Jason Derek Brown es un hombre muy fácil de confundir en Estados Unidos. Muchas personas son parecidas a él. Ya se le llegó a comparar con el actor Sean Penn y hay múltiples denuncias de personas que dicen que lo vieron pero cuando van hasta el lugar simplemente se trataba de personas parecidas a Jason. El caso más resaltante de una pista recibida fue cuando arrestaron al doble de Sean Penn por ser muy parecido a él. Luego se descubrió que fue una equivocación. Y tuvieron mucha razón en ponerle en esta lista porque efectivamente está como fugitivo desde hace más de 12 años. Jason Derek Brown era un tipo creído muy preocupado por su cuerpo le encantaba salir de fiestas y ostentaba sus lujos como vehículos ropas vacaciones caras etc. Para él el valor de una persona estaba en el dinero. Los psicólogos que trabajaron con el FBI mencionaron que sería muy probable que Jason siga buscando estos lujos este estilo de vida inclusive como fugitivo. Por eso se piensa que podría estar en alguna ciudad costera con una nueva identidad o en Canadá o Francia ya que él habla fluidamente el francés. También se presume que era bisexual muy egoísta y altamente peligroso. No dudan que si alguien descubriera su identidad Jason podría lastimarlo sin sentir compasión alguna. Esto ocurrió el 29 de noviembre de 2004. Keith Palomares era un guardia de seguridad que transportaba dinero de empresas a bancos. En esa mañana tenía destinado retirar una buena suma de dinero de una cadena de cines que había contratado el servicio. Como era en la semana del día de acción de gracias la empresa tenía mucho más dinero de lo normal por la cantidad de gente que aprovechaba el feriado para ver las películas del momento y Jason Derek Brown sabía esto. Esto corrobora que todo fue premeditado y planeado. En el momento en que Keith Palomares sale del cine para ingresar al vehículo blindado Jason se acerca con un calibre .45 dispara seis veces y se escapa del lugar en una bicicleta con 56.000 dólares. Lastimosamente Keith Palomares no sobrevivió a este atraco. Si Jason supuestamente tenía tanto dinero que siempre ostentaba a sus amigos y familiares ¿por qué cometió un atraco? Según el FBI Jason que trabajaba como vendedor de equipamientos de golf tenía una carrera extensa delictiva se dedicaba a estafar y robar pero en menor cantidad este habría sido su primer asesinato de esa manera hacía todo su dinero pero también se menciona que la vida extravagante de Jason Derek Brown lo llevó a tener deudas inmensas y necesitaba el dinero de manera urgente. A unas cuadras del lugar del crimen los investigadores encontraron la bicicleta con la cual realizó el atraco y luego se escapó. Cuando la analizaron encontraron las huellas que llevó a la identificación de Brown. Aquí entra otra teoría porque Jason no era una persona tonta era bastante inteligente y esto lo demostró en toda su vida desde que hablaba múltiples idiomas era experto en negocios y tenías buenas notas solo que en vez de utilizarlo para el bien siempre buscaba la salida más fácil para generar dinero entonces la teoría es que él quería que se sepa que él fue el que cometió el crimen porque tiene tanto ego que quería ser reconocido por esto Jason Derek Brown desapareció y hace 12 años que no se sabe nada de él la última vez que hubo un llamado al 911 que fue considerado como una pista bastante creíble fue en Salt Lake City cuando un conocido suyo estaba en un semáforo y lo vio parado al lado suyo en otro vehículo según esta persona Jason se dio cuenta de que lo estaba observando y cruzó el semáforo en rojo para escaparse luego este conocido de Brown se comunicó con las autoridades pero ya fue demasiado tarde en el 2005 el hermano de Jason llamado James habría recibido un paquete que habría sido enviado por Jason este paquete contenía ropas y equipamientos de golf además luego del crimen el hermano habría lavado el BMW de Jason por todo esto el hermano fue condenado a prisión por obstrucción y manipulación de evidencias según el FBI creen que no solo el hermano sino que sus padres otros familiares y hasta amigos lo siguen ayudando y protegiendo para que no sea capturado se cree que él podría estar viviendo en un templo mormón bajo protección de líderes como también se cree que hay pistas que lo ubican en México esto fue lo último que se descubrió en el año 2017 posiblemente en alguna zona costera la recompensa por su captura es de 200 mil dólares así que si son de México capaz puedan cobrar los 300 mil dólares los 200 mil por Jason Drake Brown y los 100 mil por Alejandro Rosales Castillo si es que por alguna razón no creo pero por alguna razón lo conocen o lo vieron alguna vez comuníquense directamente con el FBI traten de evitar contacto con ellos ya que podrían ser altamente peligrosos más si supieran que ustedes los reconocieron o lo vieron o lo vieron Amén.